, aunque sea profesional con él no me subo yo ni loca montando eso y tu lo ves como ese hombre no, pero esa es la vaina no 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 no, pero uno prendaselo ve, monta, monta no 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 te estoy hablando, te estoy hablando deja por ser el tercero viste como tu estabas y miras como que hace el no pero eso no fue nada, ahora es que vienen los chulos ay no Ahora es que tú te vas montada y te van a tirar así para arriba. No, 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 no. Por aquí ni médico hay, ni nadie, ni auxilio, ni casa, ni nada. Pero que no importa, Dio. ¿Cómo que con... Dio, mira esa casa allá arriba, mira una casa. ¿A dónde yo veo casa? Que me rompe yo el caco y que me va a cuidar a mí. ¿Eh? Hay mucha tierra aquí. ¿Qué te podemos enterrar? ¡Ojo! ¡Qué bien así! Ah, que hacen un hoyo y me entierran, fuáquiti. Luis, yo estoy mal de las cabezas. Póntate. Pero ni que yo te haya mal de las cabezas, ¿verdad que sí? Oye, tú no viste ese salto, fui. Ni una loca. Oye, le vamos a dar salto grande. ¿Eh? Salto grande. No, ese es mi otro. No, Esteba. Mónote que lo vamos a bien, vamos a brincar bien. Pero si yo me cargo de aquí, me pelotó y tú te vas bien asegurado y yo no. Mira, prepárate a correr hoy. No, esteba. No, 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 no. Dios mío, señora, parame. Él es más, chaco. Mira, ay, no. Mira, ay, no. Ay, Dios mío, Dios mío ¡Ey! ¡No, Dios mío! ¡No ven! ¡No ven! ¡No, Dios mío! ¡Ay! ¿Qué es lo que tú me haces? ¡Luis, Luis! ¡No, Luis! ¡Ya llegamos! ¡Por fin! ¡Ya llegamos! ¡Eso es magnífico! ¡Ya, gracias a Dios! ¡Prentame el pico, ¿dónde está? ¿Y que tú vas a seguir? ¿Tú ven bien? ¿Tú ven bien? Sí, ahí ¡En serio! ¡M什么, pita, no te acercas! ¡Eso te acercas! ¡Eso te acercas! ¡Vos voy a caer! ¡Tú no te! ¡Así lo suda! ¡En esa forma! ¡A ver si no te acercas! ¡No! ¡A ver si las acercas! ¡Miren lo que! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!